Haber decidido abrir tarde su negocio este día, le salvó la vida al propietario. Todo lo que estaba dentro quedó convertido a escombros, luego que este camión perdiera el control por completo, saliéndose de la carretera. Según la versión que encontramos del conductor del vehículo, venía remolcando otro que no trae gardán, y al parecer, producto de las mismas falencias que presentan los medios de transporte, perdió el control introduciéndose a la vivienda. Según la hermana del propietario de este negocio, el cual por las tardes es visitado por muchas personas, pero a causa de un accidente que tuvo el día de ayer, prefirió abrir más tarde. No, no lo había abierto, no lo había abierto, porque él tuvo un accidente ayer, se cayó de la moto y por eso de que, dijo más tarde pues, pero gracias a Dios, pero mire pues. Este hecho se reportó en la colonia, gracias a Dios, del Cantón La Achadura. Con la ayuda de otro camión, lograron sacarlo del interior del negocio, el cual quedó destruido. Afortunadamente en este hecho no se reportaron víctimas que lamentar, solo los daños materiales. Para Carasucia Noticias, Enrique López.